Ante el difícil momento que atraviesa la familia Contreras por el secuestro del pequeño Cristo José de cinco años el día anterior, de quien aún no se tiene conocimiento alguno de su vida, mandatarios de la región del Catatumbo unen sus voces en son de rechazo. Sí, desafortunadamente, diariamente vivimos sufriendo todas estas situaciones que para nada nos ayudan a la construcción de región que tanto anhelamos todos los socañeros y todos los catatumberos. Parece que los esfuerzos que se hacen a través de la asociación de municipios, de los diferentes organismos sociales que tenemos en la región, para nada sirven porque situaciones como esta, las cuales son, la verdad que se salen de todo contexto, hacen que las cosas cada día sean peores y eso pues en últimas nos conlleva a momentos de desesperación como los que estamos viviendo en este momento por la situación que vive la familia Contreras Navarro. Es necesario pues que el gobierno realmente demuestre una voluntad política para toda la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña y esa voluntad política tiene que tener como resultados la solución de los problemas estructurales que tenemos en la región. Cómo nosotros y con los tres niveles de gobierno, municipal, departamental y nacional, generamos un equipo y unas dinámicas que nos permitan a nosotros mejorar las condiciones de cada uno de los habitantes para evitar estas situaciones. Entonces, la generación de empleos, el mejoramiento de vías, el mejoramiento de la productividad del campo, nos tienen que ayudar a que la violencia en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña sea erradicada definitivamente. Inicialmente pues toda la solidaridad de parte de los alcaldes de la región del Catatumbo hacia la familia Contreras Arevalo por este hecho lamentable y que repudiamos y rechazamos desde la sociedad de esta región. En ese sentido le exigimos a los captores de manera inmediata la libertad sin ningún tipo de contraprestación y exigencia del niño Cristo José que nunca debió salir del seno de su familia donde debe estar y que hoy en día debería estar en la institución educativa recibiendo la formación escolar que él merece como niño. Permítame en estos momentos pedirle a quienes tengan en su poder este niño, el hijo del compañero alcalde del Carmen, el doctor Edwin Contreras, que por favor lo dejen en libertad. Un niño no tiene por qué pagar las consecuencias de los adultos cuando los niños son la esperanza de este país. Es esta una difícil situación por la que atraviesa la región del Catatumbo, por lo que los alcaldes piden la pronta intervención de parte del Gobierno Nacional en la zona para lograr la liberación de este pequeño que ya cumple más de 24 horas de estar en manos de captores.